Una nueva edición de los juegos, en este caso volei, que ha convocado muchos colegios participantes, incluso los clubes que gracias a Dios están haciendo volei en la Ciudad de Mercedes, como Quilme de Estudiante. Y bueno, hoy se están jugando las etapas locales, va a seguir el día jueves, y seguramente entre estos dos días saldrán los representantes en esta disciplina que siempre nos trae alguna que otra alegría para las finales de Mar del Plata. ¿Cómo ha visto el nivel hasta aquí? El nivel es bueno, sobre todo se destacan, los chicos están haciendo trabajo en los clubes, que están mejorando muchísimo, eso eleva el nivel deportivo. Y los colegios que han venido en forma dispara, algunos como San Patricio, Mésicor, que tienen diferencias, pero se animan, otros tipos de colegios también, a jugar, que es lo importante. ¿Es una disciplina que acapara mucha actividad en estos juegos, el volei? Sí, es una de las favoritas, tanto el handball como el volei son los más, y el fútbol reducido son los más adeptos de los chicos por participar. Usted recién marcaba que continúa el jueves, ¿hay alguna otra disciplina que se está desarrollando? El día viernes se va a hacer aquí, básquet 3x3, esta nueva incorporación, una forma de enfrentar al básquet, porque para los Juegos Evita sí lo plantea, así que estaremos el viernes haciendo el básquet 3x3, y también estaremos en la ciudad de Las Heras, donde se va a hacer la reunión de los regionales, donde ya se hace el sorteo para ver a qué ciudad le toca organizar la etapa regional e interregional. ¿La idea de Mercedes hacer algún tipo de propuesta para que sea partícipe, recepcione, alguna actividad? Nosotros vamos con la idea de hacer el volei, fundamentalmente, que es lo que siempre tenemos mayor presencia, así que bueno, vamos a ver si nos lo dan eso y poder de alguna manera acompañar a los equipos mercedinos para que lleguen a la final provincial.